Llévate hasta el cielo, en la nave de mis brazos, rendida mi cuerpo, hundiéndonos labialabro. Llévate hasta el cielo, cada momento en donde estés, cada momento en donde estés, de todo lo demás nos olvidamos. Más allá de la nada, más allá de la nada, amanecer, amanecer. Será que tu cuerpo se asustumbra mi calor, cada momento en donde estés, cada momento en donde estés. Más allá de la nada, más allá de la nada, más allá de la nada, amanecer. Llévate hasta el cielo, en la que tu cuerpo se asustumbra mi calor. En la que tu cuerpo se asustumbra mi calor. Llévate hasta el cielo. Llévate hasta el cielo.